Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis, psicología y medicina al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Flamenco, tango y poesía. Un amor imposible hecho realidad. Vive una experiencia inolvidable. Con Antonio Amaya a la guitarra flamenca. El poeta del tango, Miguel Oscar Menasa, al cante poético. Y Virginia Valdominos, el ángel gitano, al baile flamenco. Todos los miércoles a las 21 horas en el Teatro Quevedo de Madrid. Compra tus entradas en www.teatroquevedo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!